Real Santa Cruz recibió a Royal Parry en el Estadio Gilberto Parada de Montero, en lo que fue el regreso a las canchas de Joel Amoroso. Sin embargo, el argentino no portó el cintillo de capitán y sí lo llevó Bruno Miranda. En la primera etapa, el extremo tuvo las mejores oportunidades para su equipo, pero no estuvo certero en la definición. Ya el segundo tiempo tuvo más sensaciones de peligro en ambos arcos. Llegaba el 2 a 0 para el Albo, pero tras una revisión por una supuesta falta, se anuló el tanto que desató el enojo del banco de su frentes Merengue. Luego Royal anotaba el 1 a 1 a través de Amoroso y explotaba el banco de los leones. Y a instancias del VAR, también se anuló el gol del inmobiliario. Finalmente fue una nueva victoria para Real Santa Cruz, que sigue siendo el mejor equipo cruceño en lo que va de la temporada. Deagle Sports